El expresidente Donald Trump solicitó a un tribunal federal que impida temporalmente que el FBI revise los materiales que incautó hace dos semanas en su casa de Florida. Sujetos armados asesinaron al periodista Fredit Roman, dueño del periódico local La Realidad, en Chilpancingo, Guerrero. El telescopio James Webb sigue dando de qué hablar por sus sorprendentes tomas del universo, y es que recientemente dio a conocer un par de imágenes de Júpiter. El próximo domingo 28 de agosto, en punto de las 7 horas, iniciará el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2022. El monzón mexicano se mantendrá sobre el noroeste del país y producirá lluvias en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa.